En el Evangelio de este día miércoles, escuchamos que, cuando llegaron a Bethsaida, le trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que lo tocara. Él tomó al ciego de la mano y lo condujo a las afueras del pueblo. Después de ponerle saliva en los ojos e imponerle las manos, Jesús le preguntó, ¿Ves algo? El ciego, que comenzaba a ver, le respondió, Veo hombres como si fueran árboles que caminan. Jesús le puso nuevamente las manos sobre los ojos y el hombre recuperó la vista. Así quedó curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole, Ni siquiera entres en el pueblo. La curación del ciego de Bethsaida parece darse de una manera diferente de otros milagros. En primer lugar, Jesús saca al ciego afuera del pueblo para sanarlo. San Jerónimo establece como alegoría que Bethsaida, una ciudad judía, representa la ley y que esta salida fuera de la ciudad muestra que el ciego no puede ser curado y ver en la ley, sino en el Evangelio. Es interesante porque podemos pensar que también nosotros podemos estar ciegos, que no vemos el camino, no distinguimos la voluntad de Dios. Para ser sanados, para recuperar la vista, necesitamos salir de nuestro encierro, de nuestras estructuras, de nuestras estructuras, desinstalarnos, salir fuera de nuestros razonamientos meramente humanos. Y Jesús cura en dos tiempos. Lo toca y le pone saliva en los ojos. El ciego ve borrosamente y al ponerle las manos nuevamente, ve con claridad. San Jerónimo también relaciona la saliva que sale de la boca con la palabra que sale de la boca. La saliva es signo de la palabra de Dios, que es la que nos permite ver, la que nos saca de la oscuridad. Pero este recuperar la vista no se da en un solo momento, sino que es un proceso. Así como adquirir ciencia implica estudiar, realizar un proceso de aprendizaje, también la palabra de Dios va haciendo en el tiempo, que veamos más claramente. San Jerónimo lo dice así, En la ciencia siempre hay progresos. No puede uno en una hora alcanzar la perfecta sabiduría, por capaz que sea. Nadie puede llegar a la perfecta ciencia, sino después de mucho tiempo y de un largo periodo de instrucción. Primero se quitan las manchas, se quita también la ceguera, y de este modo llega la luz. La saliva del Señor es la perfecta doctrina, la que, para enseñar perfectamente, procede de la boca del Señor. Quiero ver más allá, Espíritu de Dios. Quiero ver con tus ojos sobrenaturalmente. Y rezamos juntos esta oración. Señor, que tu palabra cada día me haga ver con más claridad, para reconocer perfectamente tus caminos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. La dimisión de hoy. Ayúdame, hazme ver más allá, oh Padre celestial.